La primera cosa que tenemos que hacer es pedir una cumbre con Naciones Unidas y con OCDE antes de finalizar este año para concretar tres cosas. Primera, ¿qué es paraíso fiscal? Una definición común para todo el mundo. Dos, una lista de paraísos fiscales en el mundo. Tres, sanciones para esos países. Parliament is fighting tax avoidance on several fronts. The temporary special committee on tax, set up after last year's LuxLeaks scandal, has been extended. EU anti-money laundering legislation was toughened by Parliament, making some avoidance vehicles more transparent. MEPs are also demanding tax good governance clauses in international agreements and have pushed for country by country corporate tax reporting. No, 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 no. Y cada skandal que示e donde necesito necesario, ayuda a 우리 as Ástas de Parlamas para que eso nos puse, lo que hemos deseado hace mucho tiempo. For the moment MEPs are debating the Panama Papers, after which the Commission is to present a statement on tax transparency.